Música 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 Nooo Tengo miedo, tengo miedo Adios tu Quizás debió haber quedado vivo Con Hola soy Z y aquí estoy en un nuevo video de Super Mario Maker 2 Con muchas ganas de jugar el multiplayer Así que chicos go Juego en red, competitivo, allá vamos Ok chicos, primera partida de la noche Somos 4 No, 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 no Ok, ok Krilincitos Ok, cuidado No, vamos muy rápido Zonguito What What Pero Que por donde A ver cuidado Entonces Que hay que hacer acá Estamos Estamos per dirigir Pero había un gatito por ahí escondido No, 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 no No, no, no Azulito, ancha vamos Wow, hay muchos honguitos Sueltame 3, 2, 1, ahora Go No, que de atrás ya, que de atrás señores Aquí con cuidado Ok, cuidado No No, tan pronto el final No, tan pronto el final Que No importa, yo me voy así nomás Lo que tenga que pasar acá No, tan pronto el final No, tan pronto el final No, tan pronto el final Llega a la meta como Mario Gatito Eh Go, 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 go Z go Oh Que sea esto, que sea esto, que sea esto Por favor Hay altos tubos No, esto va a ser suerte Cuidado Que sea este, que sea este, que sea este Go, 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 he ganado o no Vámonos Jejeje Por fin Jejeje Wow, y por donde llegaron ellos Oye, oye Jejeje Un nivel que, así no Jejeje Hay que saltar encima de los otros O hay bloques escondidos A ver Averiguan ustedes primero Habría bloques escondidos Ok No, cuidado Ok, ok Mi nave Mi nave Mi nave Ok Logre pasar Logre pasar Go, go Al infinito Al infinito Al infinito ¿Hasta donde es? Chicos He ganado Jejeje Con un poco de suerte Jejeje Ahí viene el hondito El azulito No llegó Normal Igual La nave Como que rompió todo Jejeje Racha de dos Una pequeña racha para setita Ok, go, 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 go Se murió Ok, cuidado Avanza tú Cuidado Eso, cuidado No te caigas No hagas nada raro Setita Setita ¿Qué pasa primero? ¿Qué hay? No, cuidado Que se ha llegado Noooo Chururira Oh no llegué Maldición Freezer Me voy a pinchar el zapatito Ok El puede llegar ahora Se que no muere Llegó Y cuanto me quedaba? No estaba bueno, estaba genial el nivel go No, no! Oye, canalla! ¡Noooo! What? ¡He ganado! ¿Qué? No sé, no me gustó Ok, somos tres Uy, ¿qué es esto? ¡Uy! Ok, ok, te salvo Constitucional, cuidado ¿Va a ganar el honguito? ¡Noooo! ¡Los tres muertos! Ok, ok, ok ¡Noooo! ¡Noooo! What? 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 ¿Qué nivel tan extraño? ¡Japo loco! Un real japo loco Esa parte del final estuvo bien troll ¡Loco pillo! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¡Oh dios santo! Esto va a ser un caos ¿Qué vas a hacer, Vegetta? ¡Vegetta! ¡Vegetta! Ok ¡Aprovecha, aprovecha! Ok, estoy a salvo Perfecto, cuidado ¡Muy mal, Zeta! ¡Muy mal, Zeta! ¡Aprovecha! ¡Aprovecha! ¡Ah! ¡Maldición! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡He ganado! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Aumentada poco la racha! Racha de tres, chicos ¡Por favor Luigi! ¡No me hagas perder esta suerte! ¡No te muevas! ¡En serio! ¡Aquí! ¡No te muevas! ¡Me muevo y mal! ¡Adiós! Ok ¡Uy! Ya, vámonos nomás ¡Go! ¡Zeta, go! ¡Oh, el lag! ¡Y ganamos! ¡Vamos! ¡No había que hacerle caso al nivel! ¡A veces hay que hacerle caso y otras veces no! ¡No! ¡No era para el multiplayer este nivel! ¡Claramente! ¡Racha de cuatro! ¡Mucha suerte he tenido, chicos! ¡No! ¡No! ¡Me chocó! Ok Se cortó el nivel, perdí la racha ¡Constitucional! ¡No, no, no! ¡No! ¡Era por arriba! ¡Era por arriba, chicos! ¡Que pierda Mario! ¡Que pierda luego! ¡Ha ganado! ¡Yo quiero llegar para no perder puntitos! ¡Jeje! ¡Entonces! ¿Vieron? ¡Ahora me subí en el auto! ¡Y era mejor ir caminando! ¡Jeje! ¡O corriendo! ¡No! Ok, cuidado ¡No muera Zeta! ¡No! ¡Morimos los dos! ¡Llego al checkpoint! ¡He ganado! ¡Jeje! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Jeje! ¡Ok, chicos! ¡Somos cuatro! Ok ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¿A dónde? No sé un misterio ¡Uy! ¡Corre tú! ¡Y tú, amigo mío! ¡Estás soberanamente! ¡Jodderánamente! ¡Perdad! ¡Jodderánamente! ¿Jeje? ¿Qué? El Hombre Goomba ¡Jeje! ¡Jeje! ¿Qué vas a hacer, Veganta? ¡ั้anamente! ¡Suscríbete! 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 ¡Y que maldito! ¡Jajaja! ¡Te duro! ¡No podía hacer nada ahí! ¡Jeje! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Scríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se murió! ¡Se murió! ¿Por qué eres la victoria? ¡He ganado! Me puse nervioso al final Había que ser paciente nomás Soy Mario, dame fuerza Mario ¡Dame fuerza! Ok, partimos Go, 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 rápido, rápido ¡Krelin! ¡Krelin! ¡Uy! ¡No me quedé atrás! ¡Uy! ¿Me quería tomar? ¡Checkpoint! Ok ¡Miren! ¡Maldición! Pensaba que no moría ¡Oh, pobrecito! ¡Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo! Ok ¡Partimos! ¡Partimos! ¡Cuidado! No vayas a lo loco, recuerda que puede haber problemas ¡Co, go, go! ¡Ahí no! ¡Anda nomás! ¡Avanza! 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 ¡Dios! ¡Tubito! ¡No! ¡Ay! ¡Será por acá! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No, no, no! ¡Adiós tú! Quizás debió haber quedado vivo ¡COL! ¡Si tu madre! ¡Eso no se vale! ¡Miren! ¡Estaba ahí la meta! ¡Que iba a saber yo que eso iba a pasar! ¡Dios! ¡Aprovecha ahora! ¡Aprovecha! 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 ¡Ugh! ¡Okey! ¡Por favor! 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 ¡Estaba ahí el final! ¡Japonés! ¡Llega a la meta tras recoger todos los objetos! Monedas ¡Ay 96! No, maldición Casi la hago Japonés, llega a la meta de recoger todas las monedas Hay al menos 64 Chicos, estoy en una racha de mala suerte Aquí obviamente las partidas son bien complicadas Ya que hay muy buenos jugadores Checkpoint Go, zeta, go Go, 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 go Al final, al final, al final He ganado Vamos Estuve nervioso al principio Wow Ok chicos, el video se va a acabar cuando pierda Así que muy probablemente la próxima partida va a ser la última Veamos si el juego me da Mario para esta partida Sí Deja la meta tras activar todos los objetos Interruptores, P, hay uno Ok, go, 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 go ¿Tú por abajo? ¿Será por abajo? Ahí está la P ¿Murió? Ok ¿Será ya? No Ok No ¡Róvensela! ¡Róvensela! Ok Hay que llegar a la puerta y esperar que venga Bien pensado Woody Si muere Si Ok Ok Se la robé No No Imposible de ganar así Ok chicos Ok Esta no cuenta Mirado No Adiós Ya no quieres vivir No Me maté solo Quería agarrarlo Tócame No Llega Luigi No Estaba lejos Ahí voy yo Cayendo Chicos espero que les haya gustado mucho este video Y ya saben Likes poderosísimos para más Nos vemos en alguna otra guerra loca Adiós ¡Suscríbete al canal!